Bienvenida a los 40, Patti Cantú, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar tan pronto de nuevo. De verdad, porque ya nos habíamos visto hace poco, pero pasaron un montón de cosas en este poco tiempo también. Tu vida es así como muy intensa, ¿no? Sí, la verdad es que no puedo evitarlo, pero estoy feliz, 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 porque no he parado de sacar música y de mi última visita a este momento pues se estrenó Cuenta Pendiente junto a Alejandro Sanz y está Suene, que suene, que suene por acá en Argentina. Y en los 40, en la familia de los 40, en muchos lugares, en México, en Colombia, la verdad que estoy tan agradecida porque he llegado a los oídos de la gente con esta canción y la gente la está recibiendo muy chulo y pues estoy feliz. Qué bueno, la verdad que sí que suena un montón, una colaboración que además la tenías guardada, porque la anterior vez que viniste me dijiste, tengo una canción con un artista, pero no te puedo decir, no te puedo decir y no me dijiste nada, lo tenías guardado ahí como algo muy importante para vos, porque bueno, es una canción con Alejandro Sanz. Nada más y nada menos y además con un video espectacular. ¿Cómo fue la realización de esta canción y cómo pensaste en él para esta colaboración? Pues mira, la verdad es que Alejandro Sanz siempre fue como de los principales referentes para mí. No solamente referente ya habiendo entrado a la música profesionalmente, sino desde que era una niña, desde que era adolescente, me inspiraba, me animaba a ser valiente por canciones como las de él. Yo me acuerdo perfectamente haber escuchado Si hay Dios y llegar a mi casa a escribir una de mis primeras canciones y decir yo también puedo contar y quiero contar quién soy, yo quiero ser como él. Y escribir una canción que se llama Piénsalo Bien, que está en el 333, escuchen, es toda una intensidad. Incluso después, ya siendo amiga de Alejandro, le tuve que decir de, no nada más me inspiré con Si hay Dios. No, le dijiste. Sino que te robé una frase entera de otra canción. Porque la primerita frase dice Piénsalo Bien Antes de Quererme. Después ya todo lo demás es otra cosa. Pero bueno, él tiene esa canción que también te dice eso. Ahora sí, como un honor a él le hiciste. Sí, sí, le dije, tienes que saber que yo era puberta y no sabía que eso podía rayar en flagio. Pero no, me dice, no, no, es una línea, es una inspiración, es un honor y estaba todo contado. Dos artistas por los que yo quise comenzar en esto, acaba de validar de alguna forma que lo que estoy haciendo tiene un valor para él ante sus ojos y para mí eso vale todo, ¿no? Entonces, fue muy bonito. Después compartimos en La Voz México, después compartimos en Myanmar, después compartimos en España, en muchos conciertos en diferentes lugares en Colombia. Y fuimos viendo que había de verdad como un match padre en ideas y en la parte creativa. Y el año pasado estuvimos rebotando muchas ideas, pasamos por baladas, por mitempos, por cosas raras, por cosas intensas y llegamos a esta cuenta pendiente, que fue la historia que queríamos componer y contar juntos. Yo había leído una frase tuya hace poco que decías, yo solo soy un ser humano por el mundo buscando no ser un número uno o una número uno, sino que quiero ser feliz. Bueno, veo primero que mucha gente vio esa frase porque me lo han comentado y me da alegría. Muy linda la frase. Gracias. Pues es la verdad, estoy en una industria, digo, en la que ahora el éxito se mide por números y no por arte. Y son cosas que pasan y está bien. Pero yo de pronto agarré y dije al diablo, al demonio, yo no puedo ni quiero ser una combinación de cosas perfectas. Me tengo que ver de esta forma, pero tener esta cantidad de likes, pero tener la pluma de un cantautor serio, pero tener el alcance de... Son cosas rarísimas, imposibles. Tengo lo único que yo puedo hacer quien soy, tratar de hacer lo mejor que puedo. Mi speech y mi discurso es hacer música diversa, poder hacer pop, poder hacer baladas, poder hacer una canción urbana, poder hacer una locura de cumbia, poder hacer lo que... No sé, lo que mi corazón necesite para contar mi historia o la de alguien más. Y es eso, quiero ser feliz, no me puedo presionar, no quiero competir. Y viniste a la Argentina a hacer algo con Chano. Sí, bueno, vine a tres cosas. A ver, a ver, número uno. No, mentira. Vine a comer. Está perfecto, eso básico. No, vine, sí, vine a dos cosas importantes. Obviamente una a darle continuidad a este tema de Cuenta Pendiente que ahora está sonando tan fuerte por acá, que es uno de los lugares en los que estamos planeando, es lo que quería decir también, estamos anunciando más bien que vamos a venir a hacer shows con el favor de Dios el año que viene. Este es el plan, estas son las emociones que están saliendo. Muy emocionante y sí, vine también invitada por un gran nuevo amigo, talentosísimo, argentino, Chano, que fue al show de La Trastienda la vez pasada que estuve acá y me sorprendió mucho que me conociera, que le gustara lo mío y dije, está sirviendo al propósito este disco de abrir campos, qué emoción. A mí me encanta lo que él hace, me parece talentosísimo, loquísimo en el mejor de los sentidos. Y me invitó, me dio dos opciones de canciones, escogió una que se llama Shueves, que es entre llueves y jueves, o sea que va con Y y la grabamos en parte, en vivo, por primera vez la hicimos en vivo, así ante cámaras, porque por qué no, en Navarro. Yo no conocía a Navarro, así que gracias Chano porque ahora también conozco a Navarro. Muy cool está la canción, ese es el sencillo que Chano va a lanzar en un par de meses, en diciembre me parece. Entonces estoy feliz porque tengo más amigos acá y más razones por las cuales volver a Argentina. Te queremos seguir escuchando sola, con colaboraciones, está re bueno lo que haces y lo escuchamos siempre en los 40, así que Pati, un placer, siempre bienvenida a la Argentina. Muchas gracias, los quiero, a los que no me conocen, los invito a conocer mi música en el 333 Deluxe, en cualquiera de sus plataformas y a pedir un chingo, porque sé que aquí no significa nada malo, un chingo, cuenta pendiente en los 40 y ya cuando salga el sencillo de mi amigo Chano, pues también escucharlos y cuenta pendiente. Pati Cantú en los 40.